Hola, muy buenas noches. A esta hora presentamos nuestro habitual adelanto de noticias a través de las pantallas de INET Televisión Digital desde la sala de redacción de La Austral, el diario Dozón. En primer lugar, les entregaremos todos los detalles sobre la reconstitución de escena del homicidio del joven motoquero Álvaro Águila Miranda, de 23 años, cuyo cuerpo se encontró flotando el 21 de septiembre de 2009 en el río Damas. La diligencia se realizó esta tarde en calle Ramírez con portales para después continuar en el río Damas. En otro tema de interés local, integrantes del grupo de militares de nuestra zona que forman parte del Cuerpo de Paz, actualmente destacado en Haití, relatan los dramáticos pormenores de la búsqueda de María Teresa Dowling, hermana de un empresario sonino y esposa del ex jefe de la 3ª División de Ejército. Conozca su testimonio sobre la situación de la crisis que enfrenta el país centroamericano. Y en materia económica, les informaremos que cuando los vestidos de gala que lucían sus brillos y cortes para la licenciatura y fiesta de año nuevo aún no desaparecen del stock de las tiendas, ya comienza a aparecer el contingente escolar en el comercio local. Todas las tiendas y supermercados que venden ropa ya cuentan con los clásicos uniformes en algún sector del local, lo cual refleja un importante adelanto de la temporada 2010 en materia de compras escolares. Al despedirnos, les invitamos a adquirir desde mañana muy temprano su ejemplar de la Austral en los kioscos de la provincia de Osono, además de la Unión y Río Güero. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.